El partido Morena muy respetuosamente hizo la solicitud al IE en relación a que quería seguridad para todos sus candidatos, pero cuando nosotros valoramos esa solicitud, específicamente decían que no querían que fuera Policía Estatal o Policía Municipal, que fuera la Guardia Nacional, pero tampoco justificaban el por qué tendrían que tener esa seguridad. Recordemos que para la solicitud de seguridad hay un protocolo establecido por la autoridad electoral, ya sea el Instituto Nacional o el Instituto Estatal Electoral. Esas son las autoridades que establecieron precisamente estos protocolos en relación a la solicitud y al ofrecimiento de la seguridad. Recordemos que conforme lo estableció la autoridad electoral, es que candidatos federales, por protocolo, quien les tiene que dar seguridad es la Guardia Nacional. Candidatos locales por normatividad, por protocolo, de acuerdo a la autoridad electoral, son las policías locales. Desde ahí ya no estamos siendo correctos en relación a cuando hacen esa solicitud y los partidos lo saben. El esquema está incorrecto en su petición. Nosotros, por supuesto, estamos dando la seguridad a quienes cumplen con ese protocolo y que nosotros estamos obligados a dar esa seguridad. Los candidatos de Morena, todos quisieron que fuera Guardia Nacional. No sé si ahí está Guardia Nacional con la capacidad de dar la seguridad a todos, porque creo que no todo se justifica y sobre todo nosotros no tenemos ningún candidato que tenga un esquema de riesgo. Tenemos un candidato independiente que cumplió con todo el protocolo y nosotros le estamos dando la seguridad como autoridad estatal. Y sabemos que la Guardia Nacional tiene dos o tres candidatos en el ámbito federal que también está dando seguridad. En todos estos casos lo que hemos establecido es que no hay personal que vaya de civil ni vehículos particulares dando seguridad. Tienen que ir en vehículos balizados y con personal uniformado. Tienen que ir en vehículos balizados y con personal uniformados.